Buenas amigos y bienvenidos. En este capítulo vamos por fin a empezar a mezclar. ¡Empezamos! Veíamos que el uso de la ecualización servía para evitar la distorsión y también para suavizar la entrada y salida de las canciones a la mezcla. En este capítulo vamos a hacer una mezcla que se basa en este principio. He visto compañeros DJs que hacen toda su sesión con esta técnica. Es muy sencilla de realizar y suele dar muy buenos resultados. Consiste en ir quitando presencia y protagonismo de la canción saliente, que sería la que está sonando y queremos sacar de la mezcla, e ir dándoselo a la canción entrante. Todo esto mediante los ecualizadores. La canción saliente la tendríamos al inicio de la mezcla en una ecualización plana y la entrante con los graves bajados a tope y agudos y medios un poco disminuidos. Poco a poco iremos subiendo a los ecualizadores de una y bajando a los de la otra. Es muy sencillo. Vamos a la parte práctica y veréis cómo es muy fácil. Lo primero que tenemos que decidir es dónde mezclaremos una canción con la otra y marcaremos unos cortes. Para coger la canción al inicio de la frase marcaremos el primer bombo después de un bajón. Por ejemplo, al finalizar este marcaremos un corte. Y en la otra, igual, al acabar este bajón. Vamos con la primera. La echamos para atrás, le damos a play. Y aquí lo tenemos. Retrocedemos un poco y aquí estaría. Vamos a la zona de los cues y marcamos, por ejemplo, el corte A. Vamos a por la otra canción y lo hacemos exactamente igual. Y lo mismo, la ponemos justo en el punto en el que empieza la frase. Marcamos el corte A, por ejemplo. Venga, vamos a prepararlas para la mezcla. Ahora dejaríamos la canción entrante, con el corte justo en la línea roja y la canción saliente, la de la izquierda, un poco retrocedida. Vamos a mezclarlas. Damos play a la canción saliente. Activamos el sync en ambos para que se sincronicen solas. Fijaos en los ecualizadores. El izquierdo en una ecualización plana. Y la canción saliente, agudos y medios un poco disminuidos y graves bajados a tope. Y ahora, cuando se junte corte con corte, pulsaremos play. Vamos presentándola subiendo el volumen. Poco a poco le damos más. Ahora vamos subiendo ecualizadores. Vamos dándole a una y quitándole a la otra. De esta forma, una canción va cogiendo presencia y protagonismo en la mezcla y la otra lo va perdiendo. Un momento perfecto. Para terminar de sacar una canción de la mezcla es en un cambio de frase. Por ejemplo, ahora. Con estas poquitas cosas que hemos visto en estos tres capítulos ya podríamos empezar a mezclar y seguro te servirán de base para iniciarte en este mundo. Aquí acaba este minicurso, pero si te gusta el tema y quieres aprender más, he desarrollado un amplio curso de unas dos horas y media que profundiza mucho más en Rekordbox y con el que podrás llevar tus mezclas a otro nivel con temas mucho más avanzados e interesantes. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno amigos, pues con esto nos despedimos. Un abrazo.